El alcalde municipal en compañía de las juntas vecinales y el control social y otras organizaciones inspeccionaron la carretera y los accesos que se construirán en las entradas a la ciudad y a la nueva terminal de buses a tiempo de informar que se logró con la empresa que construye la carretera y se construya algunos puentes bocacalles en el sector de la terminal señaló el ingeniero Pablo Justiniano. Vamos a verificar los accesos que se están construyendo a la ciudad y además de tocar algunos otros aspectos que son de importancia para lo que es el mejoramiento del transporte en nuestra ciudad, en lo que refiere a la terminal de buses estamos viendo que ya se han empezado los trabajos y se requieren algunos otros trabajos que es lo que hemos estado hablando con la ABC y la empresa ejecutora para poderlo solucionar entonces hay una buena aceptación, esperamos de que luego de consultar con la ABC pudiésemos lograrlo como es por ejemplo la construcción de unos tubos de drenaje que son necesarios aquí en la entrada a la terminal estamos viendo la posibilidad de poder mejorar esta salida hasta la carretera también pero ese es el propósito de que se hagan bien las cosas pero que también vamos paleando algunas necesidades que se presentan en el transcurso de la ejecución del mismo proyecto inclusive hay la predisposición de la empresa entonces una muestra de esa predisposición es lo que están trabajando ahora aquí habilitando la vía para que puedan entrar y salir libremente las movilidades de transporte a la terminal de buses que a partir de después del 10 de octubre estaríamos ya haciendo funcionar esta terminal esto es importante y es lo primero que tenemos que hacer el ingeniero Ricardo Román expresó que con la impresión de la carretera que se tenía programada con los actores sociales pero también estamos verificando algunos trabajos que no están contemplados en el proyecto pero que la empresa China State está apoyando para mejorar los accesos a la nueva terminal de buses indicó nuestro compromiso como ABC es concluir el proyecto que tiene un avance del 99% del asfaltado expresó estamos ahorita haciendo una inspección que teníamos programada con algunos actores sociales que están en la zona del proyecto entonces estamos viendo ahorita en este lugar algunos trabajos que no son parte del proyecto pero creo que la empresa China está apoyando al pueblo de San Borja para mejorar las condiciones de acceso a este terminal el compromiso del ABC es concluir el proyecto, concluir el tramo de San Borja y Ucumo que ustedes han visto ya que prácticamente estamos en un 99% que se ha concluido del asfaltado entonces faltan pequeños detalles, falta la construcción de acceso, señalización entonces que esperamos concluirlos hasta el próximo año el compromiso es que se hagan todos los accesos, que haya salida de todas las calles a la carretera a nivel de terraplén y digamos accesos pavimentados hasta la fecha hemos acordado 13, 13 accesos pavimentados entonces lo que se refiere de subir a la carretera digamos porque el proyecto inicialmente solo tenía 6 entonces hemos optimizado algunos volúmenes y nos ha dado para llegar a 13 y el saldo de acceso a tenerlos con terraplén existe buena coordinación, predisposición para lograr que el proyecto se concluya pues ya hemos hecho gran parte del trabajo pero digamos falta un poquito que es importante para que la obra esté concluida en las mejores condiciones el ingeniero Henry Nava, jefe de proyecto de la empresa China Stay manifestó que se está apoyando a la población de San Borja con las mejoras de los accesos a la nueva terminal de buses estas obras no están dentro del proyecto pero lo estamos haciendo con recursos extraordinarios pero como empresa estamos apoyando con la misma tecnología que estamos utilizando en la carretera dijo este es un acceso a la terminal que no estaba contemplado que lo estamos desarrollando con un costo diferente adicional al proyecto en principio terminar esto y complementar el área de parqueo que va a tener la terminal lo vamos a levantar y vamos a analizar un poquito nuestros costos y nuestro alcance dentro del proyecto y vamos a ver de ver aquello de financiar o autofinanciar estos recursos que no están contemplados en el proyecto no, 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 esto no está contemplado estamos haciendo con recursos extraordinarios y como un apoyo de la empresa China al pueblo de San Borja estamos haciendo con el mismo tratamiento con la misma tecnología con todo lo mismo por ayudar un poco a que ya San Borja que se contempla con una pequeña ciudad pues tenga una terminal con acceso ¿con cuántos accesos va a contar nuestra ciudad de San Borja? en principio 13 que vamos a desarrollar luego vamos a subir a 30 en cuanto nos avalen el contrato la orden de cambio que tenemos pendiente